¡Aquí lo queremos, sí! ¡Y todos reunidos en la fiesta! ¡Equí lo que más feliz! ¡Podemos ser nuestro Dios! ¡Podemos ser nuestro Dios! ¡Podemos ser nuestro Dios! ¡Podemos ser nuestro Dios! ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡Aquí lo queremos, sí! ¡Y todos reunidos en la fiesta! ¡Es Cristo que más feliz! ¡Podemos ser nuestro Dios! ¡Podemos ser nuestro Dios! ¡Podemos ser nuestro Dios! ¡Podemos ser nuestro Dios! ¡Y yo sé que es Cristo! ¡Hay queridos a ti! Yo sé que el Espíritu puede bautizar y yo sé que es el Señor, el Espíritu de Dios. Ahí está, ahí libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad, libertad. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, 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 Señor. No está, pero las cadenas están alamando a mi corazón. Son pasinosos en mi corazón porque Jesucristo me liberó. Yo siento casilloso en mi corazón, porque Jesucristo me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Yo siento casilloso en mi corazón, porque Jesucristo me liberó, 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 me liberó. Yo siento casilloso en mi corazón, porque Jesucristo me liberó, me liberó, me liberó, me liberó, me liberó, me liberó. Yo siento casilloso en mi corazón, porque Jesucristo me liberó, 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 me liberó. Yo siento casilloso en mi corazón, porque Jesucristo me liberó, me liberó, me liberó. Yo siento casilloso en mi corazón, porque Jesucristo me liberó, me liberó, me liberó. Yo siento casilloso en mi corazón, porque Jesucristo me liberó, me liberó, me liberó, me liberó, me liberó. Y yo sé que es el Señor, se puede bautizar, y yo sé que es Cristo, se puede bautizar, y yo sé que es el Señor.